Entonces ellos también me dijeron que cómo podía ser posible eso si eso es fraude. La polémica sigue persiguiendo a Lupita Jones a pasos agigantados. Esto luego de que se sumaran diversos testimonios, en su contra por supuestos malos tratos, hacia diversos modelos que han formado parte de Mexicana Universal, organización de la cual ella es directora y la manda más. Recientemente se acaban de sumar las críticas de Elena Lizárraga, quien dijo que Lupita Jones intentó renegociar los contratos con televisoras que ella tenía, además de sabotear los mismos certámenes, situación por la cual supuestamente Lupita Jones fue expulsada de Televisa. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos y cada uno de los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, la actriz y modelo Elena Lizárraga denunció haber vivido una muy mala experiencia durante su paso por el certamen Nuestra Belleza, el cual de hecho coincide con lo revelado por otras exreinas, las cuales al igual que ella denunciaron malos tratos y prepotencia por parte de Lupita, directora de este concurso desde hace más de 30 años. Elena platicó que comenzó todo cuando tenía 19 años. Ella empezó a participar en estos certámenes cuando era muy joven. En la entrevista platicó que Lupita la llamó en su oficina de Televisa. Ella fue y le mencionó que quería que fuera designada como Nuestra Belleza Sinaloa 2013, pero bajo una condición. Nada más bajar un poquito las caderas. Que Lupita Jones en ese momento se metió con ellos y les dijo que no podía ganar Nuestra Belleza. Así, no más. Así de sencillito, así de simple. Bajar las caderas poquito. Aquí viene lo peor. Cuando Lupita vio que Elena no había bajado lo suficiente, ella habló con los jueces para que no ganara el concurso. Elena fue con los jueces y ellos mismos le afirmaron que tenían que decir que esto sucedía porque les dijeron que tenían que decir que otra chica iba a ganar. Posteriormente, el jurado de aquel certamen no aceptó lo que Lupita Jones les dijo. Es por eso que le informaron a la concursante que su propia maestra y representante la quería sabotear y que quería cometer trampa en el certamen. Lo cual, por cierto, era ilegal. Elena platicó que en ese año ella le había pedido permiso a Rosy Ocampo, ya que ella era la productora de una telenovela en la cual Elena participaría. Rosy Súper Buena Onda le dio permiso de ausentarse para que pudiera participar en este certamen. Y cuando le platicó lo que Lupita Jones estaba tratando de hacer, Rosy Ocampo se puso enojadísima. Esto le causó una gran molestia por la falta de ética, compromiso y fue cuando le dijo que Lupita Jones estaba en las últimas y ya la iban a expulsar de Televisa. Elena dijo que a pesar de que sí, no le parecía nada justo. La vida le ha demostrado que cada quien tiene lo que se merece. Además, como cerecita del pastel, Elena platicó que por instrucciones de Lupita Jones, ella se tenía que someter a una dieta que ni yo me puedo imaginar. Lupita Jones le había dicho que solamente podía comer almendras, nada más. Con lo cual su peso, por supuesto que se vio afectado. Además de que aseguró, ella pagaba todo. Y que cuando Lupita dice que ella ponía de su dinero, era falso. Yo sé que algunas personas estamos conscientes de que en este tipo de concursos o certámenes, las chicas tienen que ponerse a dieta para poder estar en su figura ideal. ¿Pero realmente te imaginas comer únicamente almendras? Provecho, aquí está tu cena. Además de esto, Elena comentó que Lupita Jones era súper ególatra. Y había ocasiones en las que decía, tú, sin mí, no eres nada. Primero estoy yo. Por si esto no fuera suficiente, Lupita Jones también fue acusada por Cintia de la Vega, quien de hecho mencionó que Lupita la presionaba para bajar de peso. Y hasta le daba advertencias para que no ganara los premios, a tal grado de que hasta la saboteó. Cintia platicó que ella estaba en primer lugar en las encuestas, cuando Lupita le puso el pie. Pero las malas noticias para Lupita Jones no acaban aquí, ya que ahora Alex Caffey comentó que la Ex Miss Universo fue desalojada de su propio instituto. A través del programa matutino llamado Aquí Contigo, Alex comentó que le estaban echando sus cosas para afuera, ya que no pudo seguir con el alquiler del Instituto Guadalupe Jones. ¿Será que con esto se marca el final de la carrera de Lupita Jones? Este es el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Elena? ¿Crees que ahora con estas Lupita Jones salga a defenderse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.